Hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de regreso el día de hoy con battle arena eres adventure juego de acciones estratégicas para android ya este juego que hemos empezado a revisar durante estos últimos días hemos hecho varios vídeos respecto de varios temas jugabilidad gráficos hemos revisado a grandes rasgos todos los modos de juego y últimamente hemos estado viendo algunos de los modos más en específico ya revisamos este modo está acá arriba la más burra revisamos también algo del modo expedición a rasgos generales principalmente todo y el día de ayer también estuvimos jugando algunos encuentros en el modo arena que es muy importante este modo específicamente porque de ello del nivel que tengamos de avance en las distintas ligas de arena dependen los cuantos de personajes que vamos a ir recibiendo en general la calidad digamos de los distintos premios que vamos a ir recibiendo realizando distintos o cumpliendo distintos objetivos en distintos modos del juego ya vamos a aprovechar de tomar algunos premios de esto acá son tareas que vamos realizando y nos va dando ciertos puntos ya en forma de estas gotas como de agua en este minuto tengo 191 puntos estos eventos duran bastantes días como 25 días ya quedan todavía 19 días hay que ir acumulando puntos y por punto acumulado se van consiguiendo distintas recompensas ya en el al llegar a 20 puntos a 100 puntos 100 100 puntos no 60 puntos 100 puntos y así sucesivamente ahora yo tengo ya completé los 160 puntos por lo tanto puedo reclamar este premio esta ficha azule que son unas fichas que sirven para mejorar las estadísticas de los personajes y van asociadas a distintos tipos de personajes estas azules no sirven específicamente para uno de los de las clasificaciones de los personajes que tenemos en el juego ya una de las variantes de esa clasificación y obviamente que acá podemos desbloquear esto para tener un mejor premio invirtiendo algo de dinero en el juego por 7 mil 700 pesos dice acá ya puede ser una buena alternativa para quien pueda darse esa oportunidad y bueno bueno al final no reclamamos el premio vamos a aprovechar de reclamar al llegar a los 220 puntos me va a dar esto de energía muy importante venía hablando bastante de la importancia de tener de obtener energía en este juego ya hay varios vídeos de subido si armar de luz si alguno le interesa para que lo revise y vea sobre un poco ese tema el día de hoy vamos a revisar entonces como decía alguno de juego extra específicamente vamos a entrar a esto que está acá que se llama tierra de las pruebas acá son tenemos estas tres opciones no sé si se habrá alguna extra más adelante recordemos que mucho del contenido del juego se va abriendo en la medida que vamos avanzando en el nivel de la cuenta y de ahí la importancia de la energía en el juego que nos sirve para avanzar en el nivel de la cuenta tenemos tres tres opciones pero por lo general la mayoría de los días ahí sólo abierta una de ellas ya salvo me parece un día a la semana si no me equivoco el día domingo donde se abren todas tenemos cinco oportunidades para ingresar al juego aquí lo que tenemos acá estos materiales que son para el desarrollo de los personajes todavía no hago un vídeo sobre el desarrollo del personaje pero más adelante ser algo por ahí ya no jugamos yo estoy todavía en el nivel 4 vamos a ver si podemos avanzar algunos niveles aprovechando este vídeo nos va a dar estos materiales que son más bien básicos en todo caso ya vamos entrando con este mismo equipo no creo que me acosté tanto en estos casos velocidad doble y lo dejo en modo manual para utilizar la habilidad de los personajes ahí ya tengo la opción de utilizar una habilidad pero no fue necesario acá tengo ya ahí ocupó la de esa chica con el pelo de fuego vamos a utilizar la del caballero la del ángel o ángel caído algo así y ganamos no fue mayormente difícil teniendo en cuenta que estamos en un nivel bastante bajo a un 3 nivel 5 de inmediato velocidad a el doble y mantenemos el modo manual recordemos que la habilidad es básica el juego siempre que la gestiona por sí mismo y las habilidades especiales los podemos gestionar nosotros o dejarlas también al juego es un en ese sentido modo semi un juego semi automático ya muy similar por ejemplo no en el mismo estilo pero sí similar en el sentido de ser semi automático a otro juego que estaba trayendo del canal que se llama wonder tactics que también es así con él no es acción estratégica sino que también es en un plano estático donde los personajes en el caso de wonder tactics están ubicados en posiciones fijas y van igualmente utilizando sus habilidades normales controladas por el sistema las especiales por él nos puede gestionar el jugador si es que así lo desea nos vamos subiendo niveles entonces nos vamos enfrentando acá contra estos congrejos se supone que estamos peleando en el fondo marino no he utilizado las habilidades me quedé contemplando el escenario vamos a utilizar algunas habilidades ahí hay una cabeza como de un de una estatua muy bien y llegamos al nivel 67 no me di ni cuenta y ya estoy en el nivel 7 a todo esto no me deben quedar ya más opciones prácticamente de ingresar en todo caso si no me equivoco son 5 opciones a las 10 utilizando alguna habilidad 3 goleadas porque muchos de estos modos de juego son 3 goleadas de personajes las que enfrentamos salvo en algunos que nos enfrentamos directamente a un equipo enemigo solamente a un equipo enemigo un poco más duro ahí ya se nos complica un poco como ven solo podemos ver en una estrella me queda alguna opción por el tramo si todavía me queda una oportunidad por eso aquí voy a tener que ir teniendo más ojo ya la batalla anterior me costó un poco voy a empezar a utilizar más a menudo las habilidades no hace falta un curador en este equipo no he desarrollado todavía mayormente a un personaje que tenga la habilidad de curar y entonces estos son los premios que nos dan y estos premios nos van a servir para ir mejorando el rango de los personajes en este juego el rango está asociado al avance de los personajes en cuanto a la cantidad de estrellas pero también hay un rango por colores también es una forma característica de mejorar a los personajes de varios juegos que están implementados para sistemas android de hecho de los juegos que he traído al canal que son varios hay varios de ellos justamente tienen este sistema ahora si ya no me deja de ingresar más a ellos a este modo de juego ya completé las cinco opciones que tengo para el día de hoy vamos a aprovechar de explorar algún modo de juego extra básicamente de eso se trata el tema tierra de las pruebas para conseguir materiales para mejorar el rango de los personajes como vimos a medida que se va avanzando se van obteniendo mejores materiales ya de hecho en los primeros pues solamente de estas piezas que están rodeadas de un perímetro azul y acá en pie como ven nivel 8 a partir del nivel 8 los materiales están con estos perímetros de color naranja lo que significa que ya son mejores piezas más adelante materiales con este perímetro de color mora ya y así sucesivamente va directamente ligado al color de la mejora del rango del personaje ya empiezan si no me equivoco en blanco, verde, naranja, mora, por ahí más o menos la cosa ya pero es para que se hagan una idea más o menos de en qué consiste el sistema vamos a jugar acá también portal del tiempo hemos revisado este también se abre tenemos una opción diariamente salvo el día domingo donde se abren las dos opciones y acá tenemos una que esta posee la experiencia para conseguir de estas opciones y esta otra que son las minas para conseguir estos lingotes de distintos materiales al parecer plata oro no sé y estos se venden y te dan oro el oro en el juego es bastante importante prácticamente para todo lo que tiene que ver con desarrollar los personajes es necesario y en cuanto a la experiencia es fundamental en el juego ya por el hecho de que cuando ya estamos aproximadamente en el nivel yo diría que 30 o 40 por ahí hacia arriba se hace muy difícil ir ganando experiencia de manera individual solamente con los combates vamos a mostrar un combate en el modo campaña para que veamos más o menos cuánto es lo que podemos ganar capítulo 6 un modo difícil vamos a ponerlo vamos a mostrar aquí y vamos a ver la poca experiencia que nos da de esta manera aquí lo vamos a poner en automático para hacerlo lo más rápido me gusta mucho el escenario el fondo el concepto este futurista de ciudad futurista o de otro planeta o algo así está muy bien ideado desde mi punto de vista y hay muchos escenarios así muchos conceptos tanto de civilizaciones como futuristas y antiguas también bueno aquí materiales no me fijé no me fijé bien cuanto dio de experiencia pero me parece que fue bastante poco vamos a repetir el combate este no es el mismo escenario pero también el mismo tema muy interesante el concepto una ciudad futurista podría pensarse en una modal de más velocidad en un planeta remoto como el planeta de los lindas verdes no sé por decir algo algún planeta de algún superhéroe de deseo de Marvel ya cuánto nos da nada si bien ahí la barra que avanza esta es la barra de experiencia del personaje hasta el llegar al final avanzó un nivel y no avanzó prácticamente nada aquí podríamos estar muchas horas jugando para subir un nivel entonces aquí quiero llegar con esto aquí la mejor manera de subir el nivel de los personajes en el juego yo diría que ya dentro de más o menos el nivel 35 o 40 hacia arriba es con estas posiciones ya es muy buena esta opción entonces acá esta es la opción que tenemos para conseguir posiciones vamos a participar uff me digo que si con este equipo no voy a ganar tengo puros personajes de nivel 9 1 no voy a llegar muy lejos no creo salvo que tengo a este robot en 52 uno por el momento recinto pero esta tercera oleada si no me equivoco se viene muy dura si parece que el robot de nivel 52 hizo la pega y me ayudó a pasar el día ya entonces hay 10 opciones de estas que son las de las mamas que le dan menos experiencia estas son las cortas las medias y estas son las largas o las posiciones grandes vamos a aprovechar de jugar en nivel 4 también son dos opciones las que tenemos diario vamos a cambiar si hay algunos personajes porque no corre riesgos de perder y se puede ver este no este no este no este no este este y este empieza el combate con 4 porqué este robot rojo siempre se demora en aparecer pero cuando aparece llega con todo el camión encima de los rivales En todo caso no va a ser ni necesario Ah no, ahí ya está Bueno, entonces acá cuántas posiciones nos da Como ven la experiencia Tampoco acá sube prácticamente nada jugando Pero si da 3 posiciones cortas 9 medias y 6 largas Y así me parece que cada vez que vamos avanzando Va dando mayor cantidad de posiciones De las mejores Y así sucesivamente En los niveles más altos ya da solamente posiciones de esas Y después da estas otras que son súper extra largas Ya Para mejorar el nivel de los personajes Entonces es fundamental las posiciones Y lo otro es en el otro modo Que se abre Alternativamente un día las minas Otro día las posiciones Y el domingo se abren ambos Ya Bueno vamos a ir dejando el video hasta acá Hemos revisado dos modos de juego Asociado al desarrollo de los personajes Tierra de los juegos para mejorar Conseguir materiales y mejorar el rango de los personajes El rango de colores Y portarle el tiempo para conseguir posiciones Para mejorarles el nivel de experiencia Y oro también Que es muy importante Para tanto comprar materiales Como para todo lo que tiene que ver Con el desarrollo de los personajes Vamos a dejar el video hasta acá Espero les sirva más de alguno Y nos estamos viendo en otra oportunidad En otro video de Botry Arena Eres Adventure ¡Gracias! 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 ¡Gracias!